Hola, bienvenidos a la asignatura Procesos y Sistemas de Producción. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como prerequisito la asignatura Procesos y Sistemas de Distribución y es prerequisito de la asignatura Procesos y Sistemas de Suministros. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y reconocer la transformación de los insumos mediante un proceso de creación de valor para obtener el producto final basado en la aplicación de sistemas de producción y en procesos en las organizaciones. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes Sistemas de Gestión en las Organizaciones Gestión basada en Procesos Seguimiento Medición y Mejoramiento del Control de Procesos Sistemas basados en la gestión de la producción Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un sistema de producción basado en procesos con el uso de herramientas, técnicas, métodos de planificación, control para optimizar los recursos y la toma de decisiones en las organizaciones. Iniciamos Procesos y Sistemas de Producción Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!